La Universidad Informa El saneamiento ambiental resulta ser fundamental para la salud de la población. La Universidad Juan Miguel Saracho, consciente de la necesidad de atender eficientemente y científicamente el problema del agua en Tarija, logra convocar a SICOLMEX, una prestigiosa entidad de servicios de ingeniería que opera en Colombia y México, a través de estudios de tratamiento de aguas residuales y de formación posgradual. En acto especial, se firma un importante convenio interinstitucional que abre la posibilidad de llevar adelante trabajos de investigación y capacitación en esta área específica de la Ingeniería de Operaciones de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. El ingeniero Juan Manuel López Hoyos, ejecutivo de la empresa SICOLMEX, responde a la demanda que tiene Bolivia en capacitar profesionales que construyan y operen plantas de tratamiento, siendo para Tarija de vital importancia lograr cubrir este espacio de formación posgradual. Con nuestra capacidad técnica que queremos apoyar a la universidad, somos convencidos de que hay una falencia muy grande a nivel Latinoamérica, no solo de Bolivia, sino de toda Latinoamérica, en el tema de operación de plantas de tratamiento. Si bien es cierto que el diseño y la construcción de una planta de tratamiento la puede venir a hacer una empresa extranjera en un momento dado, si así se decidiera, ojalá lo hicieran empresas bolivianas, definitivamente el hito, el proceso de construirla, se da durante un muy corto tiempo, pero la operación de la planta de tratamiento va a ser por 20 o 30 años. Y es la operación de la planta de tratamiento lo que le da el sentido a la planta. Diseñarla y construirla, pues ahí está el edificio, ahí están los equipos, pero si eso no opera no tiene ningún sentido. Entonces, como hemos visto esta falencia, esta debilidad en todos los países, y particularmente también acá en Bolivia, Entonces creímos importante acercarnos con ustedes y ver cómo de alguna forma establecemos un estudio de extensión, más allá de una formación de pregrado, un diplomado inicialmente, en lo que tiene que ver con operación de plantas de tratamiento de aguas residuales. El protagonismo de la universidad en la sociedad se ve reflejado en abordar temas de capital importancia para la población. El rector, licenciado Eduardo Cortés Valdivieso, exhortó al gobernador y al alcalde a unar esfuerzos para encarar de manera conjunta acciones de solución que resuelvan esta problemática inherente a la salud del pueblo. Queremos contribuir a buscar la solución a los problemas de taría, que reitero, el problema principal es la planta de tratamiento de aguas. Hay tanta desesperación aquí en nuestra población, que muchas veces nos visitan una serie de instituciones y nos piden a nosotros como universidad, háganse cargo ustedes de las plantas de tratamiento de agua, háganse cargo de la distribución del agua aquí en la ciudad de Tarija, porque lamentablemente estamos sufriendo bastante con este problema, y créanlo que estamos pensando, tenemos la capacidad como para crear empresas universitarias, y tenemos lo más valioso que debe tener una institución, que el activo más importante de cualquier institución o empresa es el recurso humano. Por una universidad con responsabilidad social.